Una vez, un chico me preguntó, Ustedes saben que los chicos preguntan cosas difíciles. Me preguntó, padre, ¿qué hacía Dios antes de crear el mundo? ¿Qué hacía Dios antes de crear el mundo? Les aseguro, que me costó contestar. Y les dije lo que les digo ahora a ustedes. Antes de crear el mundo, Before creating the world, Dios amaba. Dios amaba. Porque Dios es amor. Porque Dios es amor. Pero era tal el amor que tenía en sí mismo. Ese amor entre el Padre y el Hijo en el Espíritu Santo Era tan grande, tan desbordante. Era tan grande que no podía ser egoísta. Era tan grande, era tan grande, que Dios no podía ser egoístico. Tenía que salir de sí mismo. Para tener a quien amar fuera de sí. Y ahí Dios creó el mundo. Y luego Dios creó el mundo.